Listo, a ver Daniel, usted que fue uno de los primeros que la invitó... Esperen, 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 lástima que no, no habíamos filmado, pero Daniel, venga para acá, Daniel, 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 venga para acá, fresco. Señoras, señoras, señoras y señores, el camarógrafo va a hablar. Muchachos, José Daniel Manrique fue el primero en verla a ella en sano juicio, no, en sano juicio, él la vio en sano juicio, yo quiero saber qué opinión tiene José Daniel, porque él fue el primero en verla a ella en sano juicio, quiero saber qué opinión tiene él, cómo empezó todo, cómo empezó todo este cuento, vamos a ir para allá, muchachos. José Daniel, sí, 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 a ver, José Daniel. Bueno, ante todo, ante todo, ustedes saben que me voy a lanzar para senador, entonces, primero que todo, primero que todo, necesito el voto de todos ustedes, de cada uno de ustedes, por el pueblo y para el pueblo, el voto por Daniel Manrique. ¿Qué opinas? ¡Hablemos de Sandra! ¿Qué tiene que ver Sandra cuando la vio en sano juicio? ¿Usted se imaginó que iba a terminar así? ¿Usted se imaginó? Yo me imagino, yo, yo, yo me imagino, yo, yo me imagino, yo me imagino que ustedes van a votar por mí, que el pueblo me apoya. Bueno, entonces, ¿qué opina, qué opina por ver a Sandra así? Yo opino que ella también va a votar por mí. ¿Pero en sano juicio o así toma? No, no, que ella va a votar. ¿Toca volverla a emborrachar otra vez? En sus cabales, en sus cabales, como en tus cabales, en nuestros cabales, en caballo, en sin caballo, como sea, todos vamos a votar. ¿Listo? Bueno, bueno, vamos a entrevistar ahora a Adurimo. ¿A cuál primo? Vamos a entrevistar a mi papá. ¿Qué opina mi papá, que ha estado en muchas borracheras? ¿Qué opina de la borrachera de Sandra? Tío, tío, hable, hable. A ver, tío. La emoción no lo deja hablar. ¿Era necesario? ¿Era justo y necesario? Ningún justo y necesario de coger el juicio. Justo sí, pero no necesario. ¿Pero, pero, pero, pero? ¿Se hubiera borrachado con los amigos, qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido mejor o peor? Pues peor. Entonces estuvo bien. Es mejor con los amigos, exacto. Afortunadamente, no se tiró del tercer piso al primero. Porque después, ¿quién limpia el suelo? ¿Quién limpia el suelo? Es que no hay nadie. Bueno, vamos a hacer, mientras tanto, vamos a hacer un acercamiento. Vamos a otra vez a la habitación de Sandra, pero no vamos a hacer bulla porque ella está durmiendo. Sí, ella está durmiendo. Shh, shh, shh. Ah, muestra. Aquí encontramos a nuestra paciente. Ve, 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 aquí está nuestra paciente. Ella está durmiendo. Ella está durmiendo. Ella está durmiendo. Los mitos, grandes anhelos. Chistos. De una juventud extasiada. Ya vigue. Pues el bebé, el líquido tan sabroso. Yo quiero hacerle una propuesta a Sandra. ¿Dónde vas? Estamos acá reunidos. No, espérate un segundo. Estamos aquí reunidos y te queremos hacer una propuesta muy sana. ¿Cómo está el balde? ¿Está limpio? El balde está limpio. El balde está limpio. ¿Cuál es la propuesta? Afortunadamente, yo quiero hablar. Voy a hablar porque yo siempre soy el camarógrafo y yo no siempre hablo. Venga, venga, yo. Voy a hablar yo. Esto fue un reto. Esto fue un reto. Ella dijo, rétame. Y la retamos. Sandrita ha cumplido su promesa. Su reto. Y ella cumplió el reto. Yo quiero que digamos una cosa, muchachos. Y todos los que estamos acá. Que viva Sandra. Que viva Sandra. Un paneo, un paneo. Un paneo. El mono. No, no, que es un paneo. Venga, venga, muchachos. Un hit, hit, hurra para Sandra. Uno. Dos, tres. Hit, hit, hurra. Que viva Sandra. Eso. Un aplauso para mi prima. Se me hace un aplauso. Sí, mucho. Bueno, bueno. Yo conocí el aguardiente. Que viva el guardo. Bueno, muchachos. Cambiamos de camarógrafo. Vuelvo otra vez a mis tomas. Voy a hacer la última toma porque pues a la niña. Esto es Real TV. Esto es Real TV. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Sandrita, estamos muy contentos de que llegues al clan de los primeros hinchos. Bienvenida al club y espero que no sea la primera y última vez. La verdad que sí. Yo espero que sea la última. No, no, no. Esperamos verla atendida en el piso llorando por mi mamá. Entonces, yo veré. No, 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 no. Llorar. No, pero esta no va a ser la última vez, mi Virginia. Yo sí espero que sea la última. Y quiere que te diga, te voy a decir los síntomas de mañana. ¿Cuál será? Mañana vas a sentir mucha sed. Mañana te voy a ir a la universidad. Mañana vas a ir a la universidad. Sí. Gorda, no, no, espera. Te voy a dar un consejo. Aunque tú creas que no funciona, te lo voy a decir aquí en cámaras. Ajá. En cámaras, primicia. Primicia. Lo mejor para el guayao mañana, cuando llegues a la universidad, aunque tú no lo creas, tómate una cerveza y te va a caer de perlas. No, espera, espera. Créanos que es así. Nosotros ya lo hemos vivido. Ajá. Mañana, si tú te puedes tomar una cerveza, tómatela. ¿Listo? Bueno, muchachos. ¿Por qué? Como dice el violín. ¡Que viva la cerveza! Me pareció. Me pareció ver una linda cerveza. Bueno, chicos. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. La ola, la ola, la ola. La ola, empieza la ola por acá. Te amo. Te amo a violar. La ola, la ola, la ola, la ola. ¡Eh! Bueno, creo que hemos llegado al final de la emisión. Yo creo que Sandrita. Sí. No, no, pues de pronto vamos adelante. Vamos a hacer otra. Hacemos otras tomas más allá otra vez. Bueno, bueno, bueno. Pero dejemos descansar a mi prima porque... Sí. Prima, la verdad, te voy a decir una cosa. Te felicitamos. Eres una barraca. ¡Qué bien, zorro! No, gracias. Gracias porque esa borrachera fue con nosotros y no por allá con nosotros. Sí. Sí, eso sí. Tengo que agradecer, la verdad. No, fresca, gorda. Siempre te queremos, nunca te odiamos. Y nos veremos en otra próxima, ¿viste? Esta no es la última. Esta no es la última. Nos tenemos que ver una con... No con cerveza, sino con ron. Bien chévere, ¿listo? Bacardi Limón. Bacardi Limón. Exacto, choque esos cinco, gorda. Y bueno, esto que quedó acá vaquear para la posteridad. Y la próxima vez que lo veamos lo vamos a ver con... Nos vamos a reír, nos vamos a divertir. Y va a ser algo muy... Va a ser una experiencia de verdad que va a ser linda. Y tú me vas a pedir 50 copias porque... O sea, esto te gustó, ¿sí o no? Y lo vamos a ver con otro pan de cerveza encima para reírnos. Bueno, listo. Bueno, prima, descansa. Ok. Bueno, muchachos, nos vamos para el otro lado de la... De la noticia. Estamos en C... ¡Se me vio la noticia! ¡Se me vio! Ah, venga, venga, que mi padrino... Mi padrino no lo hemos entrevistado. Padrino, ¿qué opina de la borrachera de Sandra? La inocencia. ¿Cómo? La inocencia. La inocencia, pero es cierto que hacía falta. ¿Usted qué opina? ¿Hacía falta o no hacía falta? ¿Hacía falta o no hacía falta? ¿Hacía falta de ustedes? ¿Papá? ¿Señor? ¿Hacía clase de ustedes? ¿Cómo? ¿Hacía clase de ustedes? Sí, claro. O sea, para recordar, nosotros ya pasamos... Mi padrino ya había pasado por estas. ¡Uy, viejo! ¡Viejo! Exacto. Todos tenemos que pasar por estas. ¿Qué más dice? ¿Qué le parece la borrachera de mi hermana? Si a mí me hacen nada. ¿Fue buena o mala? ¿Fue mala o por qué? ¿Qué tal no le hubiera sido en otro lado? Si hubiera sido en otro lado, fue buena. De todas maneras, la resistió. Yo quiero, yo quiero, señores y señores, yo quiero pedirles a todos ustedes, por favor, hagamos silencio. Un minuto de silencio. El celular se va a matar aquí. Yo quiero, mire, yo quiero... Bájale la grámara. En nombre, en nombre, en nombre de Sandra Marat. Ya, Oscar, ya conectó otra vez la cámara. Bueno, yo quiero, por favor, silencio todo el mundo. Silencio, 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 silencio. Silencio el público. Bueno, los micrófonos, los micrófonos. Yo creo que esta ha sido mi primera. Antes de que se vaya mi madrina, no se despidan todavía. No se despidan todavía. Esto es una primera. Yo quiero, por favor, nadie tenga nada en las manos, por favor, todos con la mano libre, suelten la botella. Ah, pero yo no puedo soltar el niño. Bueno, no importa, pero ahí está con la mano libre. Quiero pedirle un aplauso muy fuerte a mi prima por este su primer día. ¡Bravo! ¡Eh! Hoy, ¿cómo? Hoy, ¿qué es? Hoy, 20 de julio, 20 de julio, de la independencia, de Colombia, se nos independizó. Bueno, ya, ya, ya. ¡Páren, páren, páren, páren! ¡No me dijo que por aquí voy a ir! ¡Hijo de puerca, se emborrachó la chinita! De todas formas, afortunadamente no mandamos a arreglar la cámara, la cámara que va acá. Está dañada, pero funciona. Entonces, afortunadamente, y... desde que grabe, espero que esta, Sandrita, Sandrita, unas palabras, esta no va a ser tu primera borrachera. ¿Verdad? Esta va a ser la... Ni la última. Pues sí, es la primera, o sea, no va a ser la última, perdón. Pero, usted va a tener más borracheración, amigos. Y muchas con nosotros. Y yo estaré ahí. ¿Será que no? Recordándoselas. Y te retamos, te retamos a una, una hinchera bien barraca. Ya. Y te reto con puro bacardín limón. ¿Quién cae primero? Así nos dijo el hinchera. Sí. Y sin cuatro. Reto y espero que retemos. Pero, o sea... Pero el adulterado. Aló, aló. Un saludo a mi papá, a mi mamá, por este primer encuentro con Sandrita en su primera hinchera. Ay, me está filmando. Muy amable. Ay.